¿Qué es un ser humano que comenzó el día 6? En el momento en que es una célula, un cigoto, y que si no hacemos nada y lo dejamos vivir, va en el 100% de los casos, salvo una circunstancia patológica, va a nacer un niño. Entonces, esto es lo más importante y es el mensaje que yo quiero dar. Nosotros como médicos y ustedes como legisladores tienen que controlar, tenemos que proteger la vida humana. Y la vida humana es sagrada. Y la legalización del aborto deben ser rechazados. En su lugar, debemos adoptar iniciativas de fondo para la atención de la mortalidad materna. Voy a abordar dos aspectos. En primer lugar, la causal de aborto por malformaciones fetales graves. Y en segundo lugar, explicaré cómo la legalización del aborto de la autolibra hasta la semana 14, genera las condiciones jurídicas para la eliminación sistemática de personas con discapacidad. Primer punto. Malformaciones fetales graves. Cinco de los proyectos de ley proponen, con ligeras variantes, legalizar el aborto por malformaciones fetales graves. Llamativamente, leyendo los fundamentos, ninguno explica por qué, de alguna manera se lo da por obvio. Abortar a una persona en razón de su discapacidad es una grave forma de discriminación y una violación de su derecho a la vida. El lenguaje mismo, malformaciones fetales graves, ya de por sí contiene una carga discriminatoria. La propuesta es contraria a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En 2007, el Comité de esta Convención dijo, en la carta dirigida al Comité de Derechos Humanos de la ONU, leyes que permitan explícitamente el aborto con base en malformaciones, violan la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, artículos 4, 5 y 8. Aún si la condición es considerada como fatal, la decisión se está tomando con base a la discapacidad. Además, a menudo, no se puede determinar si una condición es fatal. La experiencia muestra que los diagnósticos sobre condiciones de discapacidad a menudo son falsos. Y aún si no es falso, el diagnóstico perpetúa nociones estereotipantes de discapacidad incompatibles con la buena vida. El Comité le ha hecho recomendaciones en este sentido a países como España, Austria, Hungría, Gran Bretaña en 2017. Segunda parte, el aborto libre conduce a la eliminación sistemática de personas con discapacidad. La discriminación contra estas personas es inherente al aborto libre, tal como está propuesto en los proyectos de ley que lo despenalizan o legalizan sin necesidad de invocar causas hasta la semana 14 del embarazo. Ciertamente, los proyectos no obligan literalmente a abortar a las personas con discapacidad. Pero en los hechos, ello ocurre como consecuencia de distintos mecanismos de presión que operan sobre padres, médicos y sociedad, como explicaremos a continuación. La experiencia internacional es contundente en demostrar que en los países con aborto libre se descarta alrededor del 90% de los casos detectados de discapacidad como síndrome de Down. Surcando, todos los cielos. Training Time TV